La segunda vez me he dado cuenta que vivir de pobre es vivir feliz Si quieres dinero te compras placeres, cruces de mujeres y un buen porvenir No te preocupa por ganar dinero, creyendo con eso por estar feliz Pero ya te vendo, si olvidas de todo, piensas que con ello ya no has de sufrir Tengo con amigos que tienen dinero, pero en un momento puedes sonreír No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Y el que te desea, vienes muy feliz Y el que te desea, vienes muy feliz Y el que te desea, vienes muy feliz Me he costado un poco de felicidad No es mi poquillo, como es de mi madre Y el mayor tesoro se ha de cobrar Y el que te desea, vienes muy feliz Amigos que tienen dinero, pero en un momento pueden sonreír No hay nada mejor que ser pobre y sincero, que tener riquezas viviendo infeliz No hay nada más que Dios tenemos, me concedo un poco de felicidad No hay mejor cariño, como el de mi madre, mi mayor tesoro siento